Ninguna niña debería vivir conmigo, pero muchas de nosotras lo hacemos. Todos los días enfrentamos peligros, simplemente por el hecho de ser niñas. Se nos niega la educación. Nuestras voces están siendo silenciadas. Pero nos negamos a aceptar esta realidad. Cuando apadrinas a una niña como yo, puedes ayudarnos a ir a la escuela, ser libres del matrimonio infantil, vivir libres del miedo. Estamos decididas a marcar la diferencia. ¿Y tú? Necesitamos urgentemente apadrinar a 100 niñas antes del 11 de octubre. Día Internacional de la Niña. Apadrina a una niña hoy. ¿Cómo se pone la Dyna?